Música ¿Podrías escribir en paz? Muñeca, nadie que escriba algo que merezca la pena puede escribir en paz No sé paliar mi odio con el crono movimiento Que pronto se hace tarde, escribir gritando el tiempo, el tiempo pasa Un día más es un día menos, al menos ya no nos echamos de menos Si no nos vemos para el que habló mal de mí pero no me conoció Canciones de amor para corazones con odio Hago bien plantando en este jardín podrio O estoy loco por hablarles de amor en tiempos de odio Hay más odio a primera vista que amor platónico Sociedad materialista, el dinero es lo único Ama con locura, el amor no dura pa' siempre Nunca digas nunca, pero nada es para siempre Odio ser incapaz de amar en toda regla Aquí dentro tengo paz, pero ahí fuera de dar guerra Me ajusto a la vida, pero la vida nos gusta Quien yo quiero no me quiere y quien me quiere no me gusta Odio amarme demasiado, pero pa' no odiarme me amo Pero por qué no iba a amarme yo a mí si soy el puto amo Amarse a sí mismo no es egoísmo Para poder amar a los demás primero aprendí a amarme a mí mismo Odio caer, odio tener que levantarme, odio madrugar Odio despertarme tarde Me amas a cuantos más con las mismas ganas Volver a casa me haré una paz Me iré a la cama, niña de papá, ama a niño de la calle Papá se encargará de que la relación falle A mí me miran con odio algunas brujas del vecindario Pero recuerdo con nostalgia esos veranos en el barrio Aquel que ya no sabe desahogarse sin drogarse Acabarán odiándole y acabará aviándose Sucios de alcohol en la pared del tepicio Miramos sin amor a esas jabas con prejuicios Odio a tu novio, igual que odio a tu I love you Escribo otro episodio, es obvio, no estoy sobrio Voy a odiarte hasta que me ames, pa' que me ames hasta odiarte Prefiero ser un infame antes de que me ames por mi arte Esa escoria de ahí del tatuaje de amor a la patria Que mejor no busque bronca con cabrón de sangre fría No doy clases de amor, escribo frases pa' amar ¿Crees que eres el mejor? Yo te puedo ganar ¿Amar para qué? Para acabar amargado Somos de los que odian amar pero quieren ser amados Me quieren o te quieren, me quieren o te quieren Arrancajas de vlog porque es a mí a quien prefieren Si les saco un palmo al modelo más alto de la cama No es por famas, por ganas, creer en lo que amas No es la disciplina del clima primaveral Mi estimada rima inspirada en la esquina de un bar Yo escribo por odio, tú amas mi furia Quieres ser como yo, mejor curra o estudia De odio gentlemen, me revuelves las tripas Pa' de rompecorazones y es un calzones que flipas Si lo nuestro fuera amor, te traería bombones Como no es más que sexo, compra tú los condones No sé amar sin condiciones, sin excusas ni prisas Odio las malas caras y sospecho las sonrisas Nos odia por envidia, vuestra envidia es vuestro odio Disimula tu asedio, estoy sonando la radio No escribí cartas de amor, en cuarto curso creo Estaba peleando por respeto en el patio de recreo Soy mortal, por tanto, mejor cortar que estar soportando tanto Sabes, que ni tú eres mía, ni yo soy tuyo Así que, si veo que algo me inspira, huyo Huyo pa' que no me mires, pa' que no me midas Amor prohibido, escribo a escondidas Si bueno, he tenido amores tontos He cometido errores tontos, pero creo que aún es pronto Pero creo que aún es pronto Flowclóricos Rafael Echosky Estás falto de amor, me dijo Pero donde duele inspira Amor por vurigas Amor prohibida, le cual pasamos Villamos vomir, se se pertenece Amor en adelante Amor prohibida, y Fight! Amor prohibida Amor prohibida, la oportunidad Amor prohibida, la oportunidad Amor prohibida, la oportunidad Amor prohibida, la oportunidad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!